Una semana después de obtener la detención domiciliaria, el médico Jerry Fernández salió de la cárcel de San Pedro. Vestido de blanco y con la Biblia en la mano, así es como dejaba el penal de San Pedro el médico Jerry Fernández. Familiares, amigos y otras personas recibieron su salida de manera emotiva. El sentimiento de alegría, de felicidad, de alegría y de felicidad, de volver nuevamente a compartir y estar al lado de mi familia, en libertad, en libertad, pero siempre con el Señor, siempre con el Señor por delante. Varios familiares de Fernández viajaron desde Pucarán y Oruro para estar presentes en este momento tan importante para él. La recepción con azúcar y pétalos de flores fue una muestra de los augurios de toda esta gente a la vida que empieza a tener el médico después de casi cuatro años en prisión y acusado de un crimen atroz que al final no habría cometido. Yo siempre decía, confío en la justicia, pero no en los operadores de justicia. El día que me sentenciaron, me sentencian a 20 años. Imagínense cómo yo me he sentido en ese momento. Nos encontramos en la calle Graneros, exacta mayo. En este lugar, en esta galería, al 466, Jerry Fernández va a cumplir su arresto domiciliario. Un oficial de la policía espera en el departamento ubicado en la avenida Graneros para terminar los trámites administrativos para la detención domiciliaria. Desde este miércoles, Jerry Fernández se defenderá en libertad. Cada 15 días deberá presentarse ante la fiscalía para su registro biométrico. La sala penal tercera le ha autorizado a que pueda tener horas laborales siempre y cuando lo demostremos con documentación idónea. Estamos seguros que muy pronto Jerry va a poder conseguir una fuente laboral. Félix Fernández y Norma Sumi, los padres del médico, lucharon todos estos años para llegar a este momento. El abrazo interminable, ya en la casa, es una muestra de los sentimientos reprimidos por tanto tiempo y del alivio del final de una batalla. Para nosotros el caso ya está resuelto. Mi hijo es inocente, no tiene nada que ver, el hecho mismo de la acusación no existe. Jerry Fernández estuvo más de 1.400 días recluido en el penal de San Pedro. El médico relató con lágrimas en los ojos las experiencias vividas en la prisión. Cuatro años no son pocos. En el penal, como dice el médico, no simplemente cura males del cuerpo, también a veces trata de ayudarles en los males del alma. Voy a seguir ejerciendo la profesión. La familia preparó una comida especial para compartir con todos sus seres queridos. Nos sentimos muy satisfechos. Nosotros hemos preparado un platito para recibirle a Jerry Fernández Sumi. El 3 de octubre la sala penal tercera ordenó medidas sustitutivas y fijó arraigo. El médico no pierde todavía su fe en la justicia boliviana. A los fiscales y a los jueces, sean valientes, se conozcan que se han equivocado. Yo siempre les he dicho, busquen la verdad. Y no sé cómo más demostrar que les soy un peligro para la sociedad si estoy aportando, incluso ahí en el penal. Fernández está fuera de la cárcel, pero la investigación continúa. Semanas atrás se conoció un audio que produjo un giro en el caso. La ex jueza Patricia Pacajes fue destituida del cargo y enfrenta ahora un proceso penal. Los otros dos jueces que sentenciaron al médico son procesados por la vía disciplinaria. Los otros jueces que sentenciaron al médico.